Bueno, creo que estamos ya con la segunda parte del video acá, pues aquí tenemos a la Jacqueline Ya ella ya terminó de asar la carníbris, aquí está el último pedazo, ese es puro gordo, ese es para la Jackie No son mentiras, creo que Mawich ya no tarda en venir, creo que él, como les comenté ya al final del video Hoy él se juega a bañar, se juega a bañar, pero no tarda en venir Mawich, así que vamos a esperar a ver qué pasa Ayaki ya está sirviendo ya los platos para la chiqui Mawich, que hoy va a haber Aquí está la Ayaki sacando al ishkabech Aquí está la Ayaki Chang, ahí está ella Maynor no se encuentra ahorita porque parece que fue a traer las copas o no sé qué mandado fue a hacer Pero este me dijo que iba a salir Llegó a la chiqui Mawich, bienvenida, le traje las copas rapidísimo que después sirviera para hacer la chiqui Así es, tiene razón la Ayaki Bueno, entonces ahí ya la Ayaki está sirviendo los platos Ah, miren amigos, ahí viene por la punta izquierda, viene Mawich, bien bañado ya Bien atinado, miren hasta su pelito, miren cómo lo tiene, como que fuera pite la anguila ¿Me preguntó tu mamá? Sí, me preguntó que iba a hacerle, dije yo, ya voy a venirle, dije yo, ya voy a venirle, dije yo, ya lo voy a hacerle Y me vine lo más rápido que pude Porque me urge esto, me urge que se aclare ¿Maynor te vio? ¿Dónde? Cuando ibas corriendo, hijo Maynor Maynor no se encuentra en este momento, Wicho, qué tal, contanos cómo te sentís, estás nervioso ¿No? Sí, ¿Cómo se ha hecho entonces? No, yo vino aquí, anda traiendo las copas a la casa Mawich, pues sí, ¿te sentís nervioso o no te sentís nervioso? Bastante Pues sí, Mawich, ¿qué tal, cómo te sentís? Pues igual va al Wicho, yo ya vengo Pues sí, Mawich, ¿qué tal, cómo te sentís? Que va a venir la ñora ahí Pero no te sentís así como nervioso ni nada de eso No, eso me viene corriendo, mirá, es que ya no hay algo que hacer Mira ahí, la Jackie le está sirviendo al estilo, mira Ay, ese marco es como... ¿Por qué Jackie? Ahí está la Jackie Sí, pero todavía no se le ha puesto porque hasta cuando ya... Jackie, ¿o no? ¿O no? ¿De qué? No la estás sirviendo al delicio, a mí, a mí, a mí, a mí ¿Por qué no te gusta? Ahí ya sirvió un plátano a la Jackie Ahí se está sirviendo el otro Jackie, si le pones así como un corazoncito o algo pues No te puedo No puedes Ahorita no puedo Yo te enseñara pero lastimosamente mis artes marciales de taekwondo ahí llegan De... No caído, ¿no? Ahí está el chilmón El chilmón ¿Le faltó agua? No, lo que pasa es que esto no es pura agua, pasa Ahí está el chilmón Ahí está el chilmón Tomate... Tomate Está bueno Está buenísimo, va Yo voy a ver, yo voy a ver lo que está... Deje unas cosas pendientes allá Está buenísimo Los mariachis Los mariachis de Homemawich Creo que no sé que va a ir a traer mawich Pero creo que va a ser un gran detalle, ¿verdad? Sí ¿Qué es? Ahí sabe Ya sé que es ¿Qué es? Pero no te lo voy a decir Porque no sé Ah Se mira bien el plato Sí, ahí se ve calidad Ya ¿Ya estás con el otro? ¿Ya? Estamos con otro... Acaba de venir Maynor Este, como les dije hace unos minutos Maynor andaba traiendo las copas ¿Ya vas a ir a traer a la chiquis? Ya dejo de decir que ahorita va a ir Los tenedores, ¿viste? ¿Cómo sabe? Ay, chiquis Bueno, entonces ya aquí ya terminó de servir Creo que ahí hay unos chiquis adornos, va Allá no he ido Pusimos una mesa así bien Allá no he ido a enfocar yo, Maynor Ahorita la... ¿Trae? Ahorita la ya se estuvo en la adornada ¿Puedes sumar esto? De hecho, por eso... Ajá Vamos a ver Puedo... Dale, va ¿Qué hay? Bueno, entonces Este es la chiquisorpresa Que hizo Yassi, va Por eso es que Yassi no estuvo... Contra la técnica de mi nombre Sí, la técnica de Yassi La vejiga y ahora venía a poner La Yassi no estuvo cocinando Porque... Estuvo a la vez Mmm Bueno, creo que... Ahí está... Ahí viene, yo creo que ya viene Ya Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya vino ya la chiquis Págalo ¿Dónde voy? Ay, no voy a ir a votar ¿Qué te abrías? Ay, porque me tapamos los ojos ¿Dónde me iba? Curto ¿Ya está listo allá? ¿Para aquí? Ahorita usamos allá dentro de mi mano Ya ¡SORPRESA! Vaya, pues Ay, no Ay Mira la chiquisorpresa Mira la chiquisorpresa Mira la chiquisorpresa No, es que como yo lo veo Abrelo ¿Cómo se llama? Yo no miraba nada ¿Cómo? Mira la chiquisorpresa Ay, no ¿Y eso? Ahí es un gran detalle De todo ¿Cómo se han derramado? ¿Qué es lo que me hizo para mí? Bueno, mucha Este... Mientras Wicho Mientras Wicho Da la plática Ustedes pueden Hacerse payasito Su Te hice esta cena Porque la verdad La otra vez te mentí Diciendo que estaba en la casa Pero no sé Si con esto me pueden disculpar Con este detalle Y no sé Si aceptas mi cena o no O si no Como es Yo no me activo Y me aguanta Y me voy ¿Qué es lo que me está impedido? Sí, es que Te metí de la otra gente Ese día de Te mentí Que estaban en la casa Pero no estaban en la casa Entonces Para sentirme yo mejor Este Que le parezco Y aunque no fui No fui solo yo Porque Me ayuda también De Mayo O de Yankee Y de Gasen Y después también De Marcos De todas Sí, de todas Está muy bonito La persona Me lo esperaba Porque Te gustó Ay, 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 ay Ah, bueno Sí, Wicho me mintió A esa vez Que le dije Sí, mamá Ah, bueno Voy a sentar Vale De ese lado ¿Dónde? De el otro lado Wicho Para que se vea Ajá Puedes poner ahí atrás ¿Dónde? Cabe Cabe ¿Qué? Cabe No, muchacha La verdad Sí No me imaginaba Esto Ay, se ve Mía 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 No, es una Que me prepararon Bueno Mucha Fue Que El que Dijo Mía Que me iba a hacer Mía Mía Yo no me No Me No Solo me Fue A traer Y Yo Estaba A la Igrecha Entonces Yo No Sabía Nada De Eso Los dos Los dos Mintieron Bueno No Uno Vamos a explicar Cómo está la cosa Yo creo que Los dos Estuvieron un poquito Mal ¿Por qué? Wicho mintió Y yo ¿Por qué? Y la chiqui Y la chiqui Pues andaba Casi como Muy Alterada ¿No? O sea Como que Te voy a seguir Ya como que Se exageró Un poquito Pero Bueno Con que Acepten Los errores Y ya Y luego Haya Más Confianza Digamos Entonces Mi error Quiero Comentir Y Demitir Pues Con esto Voy a No Aunque no Lo que Puede La comienza Otra vez Pero Ni siquiera Intento Voy a Hacer Yo No Tenía Bás Tienes Taducho Porque Aquí Estaba Y Estaba Así Pero Cuando Embré Estaba Entonces Si No Tampoco Y no Lo estoy Disculpando En un video Aunque Me pidía Disculpa Y disculpa No va a disculpar Bueno Pues Y si probar La comida A ver Cómo Le quedó Guicho Pasar el cuchillo Para que No Era Solo Para vos Si Y Guicho Yo Ya Ya era Que Mayno No Me dijo Nada Solo Me Trapó Los Dos De Más Y No Me Dijo Nada Así Que Me Arruina Es Porque Me Agarra Mierda No Vamos Para Agarra Con Los Dale Como Queras Bueno Que Con Mucho Va Como Con Confianza Lo Agarra Con Con T Cuando Alguien Tiene Confianza Con Otro Da Igual Como Comer Si Si Tu Novia Pretendiente Amante Lo Que Sea Ya Ya Escucho Más Que Todo Si Que Rato Estamos Aquí Casi Desde Que Te Fuiste Nomás Te Fuiste Vinieron Ahí Si Ahí Estamos Nada Que Y Mi Mamá No Sabe De Que Andaba Ahí Daba Como Una Clienta Era Prima No Yo No Le Conte Nada Yo Nada Más Fui Acompañada Y Aquí Le Vine Y Va Pensando Ya Cuando Marco Llego Me Dijo Que Era La Prima Si Si Como Dijo Que Era Mi Prima Pero Igual Mentira No Sabía Bien No Pudía Dormir Creo Que El Día Por Lo Menos Vaya Te Disculpaste Este Si Escuchan Un Poco De Buya Es Porque Hay Culto Aquí A la Par Y Están Llorando O sea Como Les Digo Están Como Se Dice Están Orando Pero En Voz Alta Así Como Usted Saben Como Como Oran Entonces Así Y Por Eso Escucha Como Que Un Zumbido Como Yo Creo Que No Se Alcanzo Escuchar Muy Bien Por Eso Lo Digo Bueno Que Ya Me Están Muy Buen Poco Y Cargada A Hombre Yo No Puse Al Saliva Y Cuando Venía Me A Cuando Ganaste A Comer Pero Cuando Yo No Sabe Que 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 Entonces Yo Tiempo De Planear Rápido Eso Y Pero Plane Rápido Si Porque Porque Llevo Tiempo Y Haciendo Lo que Paga Que Los Hombres Somos Mejores Para Planear Cosas Lo que Paga Que Los Hombres No Andamos Con Cuentos No Nos Cambiamos Muchas Veces Mira Wicho Se Cogió Esto Me Pongo Ok Bandaja Las Copas Yo Trae El Vino Conseguimos Patrojitas Para Que Inflar Las Vejillas Ahí Que Lo Adornaran Con La Yassi Luego Conseguimos El Jarrón Las Tortillas Mandamos A comer Rapidito Hicimos Los Mechones Y Yo Saqué Una Mesa Rápido Y Después La Y Se Quedó Asando La Carne Terminó Hacer La Carne Echamos Los Platos Y Pusimos Todo Y Ya Está Sencillo Yo Bueno Amigos Yo Creo Que Este Video Se Va A Quedar Aquí Gracias Por Ver El Video Y Pues Ni Modo Que Los Grabe Ahí Comiendo Todo El Dio Va Bueno La Chica Está Muy Agradecida Y Wicho Está Feliz Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós